Mi buen amigo Remi Valenzuela, un abrazo para el mejor para Remi Que estará presente el próximo 27 de febrero en Mazatán, Sinalabán Agradecido con él a Santiago de Salud de Acción Escuchando una canción que de él fue un éxito costumbre Como la noche eterna Gracias, Chomato, gracias Se lo hizo para todos ustedes El día de hoy agradecemos a toda la gente de Santa Rosa, California Porque salió la noticia el día de ayer El día de ayer, oye De que el evento estaba totalmente vendido, un soldado, así que muchísimas gracias Para todos ustedes, porque realmente van a estar dando los amigos de los dinos Cabezos Los amigos que van a recorrer, así que muchas gracias Nos vemos en la noche, si Dios quiere, en Santa Rosa, California Saludito para todos ustedes Si les gustó A ver Corpus Christi, saludos Quiero que me revienten los oídos esta noche Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!